Leonardo Murialdo Leonardo Murialdo es una de las espléndidas figuras que, por su santidad y sus obras de caridad, brillaron a fines del siglo XIX en la iglesia. Nació en Turín, Italia, en 1828. Sus padres, Leonardo y Teresa, tenían nueve hijos, de los cuales siete eran mujeres y dos varoncitos. Su hermano Ernesto fue abogado y Leonardo sacerdote. Además, fue el rector del Colegio de los Artesanitos de Turín y fundador de la Congregación de los Padres Josefinos. Murió el 30 de marzo de 1900 con gran fama de santidad. Pero volvamos a 1849. Estamos en las periferias de Turín. Una lluvia de piedras e insultos llena la mañana. Un grupo de chicos pelean y uno de estos recibe un piedrazo y cae. A lo lejos aparece un seminarista, es el joven Leonardo Murialdo. Muchachos, ¿qué están haciendo? ¿No ven que el chico está herido? Murialdo se acerca, presuroso al herido. Lo levanta y le limpia la sangre. ¿Te duele mucho? Ánimo, ven conmigo al oratorio. Te curaré y luego iremos a tu casa. Y ustedes, vengan también conmigo al oratorio. Allí podrán jugar alegres sin recurrir a la violencia. El oratorio de Los Ángeles Custodios estaba a cargo de otro personaje muy famoso de la época. Don Bosco, quien en el patio vio a Leonardo llegar con aquellos muchachos. ¿Quién es aquel curita que ha logrado conquistar a tantos muchachos? Pregunta Don Bosco. Es mi sabrina Leonardo. Contesta el teólogo Roberto. Tan delicado y amable. Tiene en verdad una genial disposición para atraer a la juventud. Concluye Don Bosco. Y dirigiéndose a Leonardo le dice. Trabajaremos juntos para la juventud. Leonardo muy pronto se granjó la admiración y simpatía de la gente del barrio. Incluso le encargaron a organizar la fiesta patronal logrando que, por primera vez en mucho tiempo, no hubieran incidentes violentos. La fiesta patronal se desarrolló sin problemas y en el más perfecto orden y alegría. Logran más ustedes los curas con su bondad que yo con las amenazas y la fuerza pública con las armas. Dirá sorprendido uno de los mandamases del pueblo. No obstante las múltiples ocupaciones, Leonardo logra, por aquellos días, completar sus estudios universitarios. Pero eso no lo hace olvidarse de sus niños. Un nuevo campo de apostolados se abre a sus ojos. El cuidado de los pequeños niños limpia chimeneas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Me llamo Félix. Y vengo del Valle de Agosta, donde he dejado a mi madre y tres hermanos pequeños. Murieldo pasaba las frías tardes de invierno con sus pequeños amigos. Les enseñaba a leer, a escribir y con la ciencia a practicar la virtud. A ser buenos chicos y semanalmente escribían a sus madres haciéndoles saber que estaban bien y en buenas manos. Tienen tantas necesidades los niños limpia chimeneas. Leonardo hacía las veces de padre y madre, ayudado por otras buenas personas. Qué feliz se sentiría tu madre al verte tan presentable. Lloraría de alegría. Yo le contaré todo lo que usted ha hecho por nosotros. El 21 de septiembre de 1851 llega una fecha importante para Leonardo. Es ordenado sacerdote en la iglesia de la visitación. Al día siguiente, el nuevo sacerdote, padre Murieldo, celebra su primera misa en Salda al Mazo. Entre los presentes, además de parientes y amigos, hay niños del oratorio y limpia chimeneas. Más tarde, dirá Leonardo. La naciente obra de los artesanitos, fundada por Don Coqui, tuvo la suerte de contar entre los confesores al padre Leonardo Murieldo. A él acudían especialmente los chicos por la confianza que les inspiraba. También solía visitar a los encarcelados. Llevame a la celda 13. Tenga cuidado, Roberto, porque es muy peligroso. ¡Ay, de ti si entras! Vocifera al preso. Pero Leonardo entra. Por unos momentos se escuchan unos gritos desaforados, pero luego reina el silencio. Y cuando los carceleros van a ver qué pasa, ven al preso llorando de arrepentimiento por sus pecados. Transcurrieron los años. La vida de Murieldo está impregnada de profunda humildad y ardiente amor al prójimo. A pedido de Don Bosco, se hizo a cargo del oratorio San Luis. Si usted cree que yo pueda ser útil a la institución, acepto. Dirá Leonardo, poniéndose al instante a trabajar. Para reunir al mayor número de jóvenes, el padre Murieldo da nueva vida a la banda de música, al teatro y a las escuelas primarias y nocturnas, cubriendo los gastos con su propio dinero. Sin embargo, todo esto no satisface completamente al padre Murieldo. No le agrada esperar que los jóvenes vengan solos. Él mismo va a buscarlos por la campiña, a los lugares más abandonados, llamándolos con una campanilla. Vengan conmigo. Vengan a jugar. Hay lugar para todos en el oratorio. Su preocupación no solo se extendía a los niños, sino a sus familias. Una vez es llamado urgentemente junto al lecho de dolor de una viuda, enferma de gravedad. Teólogo, murmura la enferma. Siento que el fin se acerca. Le suplica, tenga piedad de esas dos criaturas. Estoy segura que las dejo en buenas manos. Quédese tranquila. Responde Murieldo. La divina providencia velará por ellas. Y en efecto, los niños fueron cuidadosamente educados y quedaron agradecidos al padre Leonardo. La hora del oratorio San Luis fue objeto de muchas bendiciones. Pero Murieldo abandona Turín y viaja a París para vivir un tiempo en el célebre seminario de San Sulpicio. Donde, a pesar de ser sacerdote y doctor en teología, no duda en realizar los humildes trabajos de los demás estudiantes. Quiero perfeccionarme en el amor de Dios. Después de un año de intensa vida eclesiástica, Murieldo viaja a Londres, donde visita un instituto para ciegos. Y luego vuelve a París. Y finalmente retorna a Turín, pensando en el oratorio San Luis. Pero Dios le ha reservado otros planes. El padre Beritzi, rector del Colegio de los Artesanitos, lo visita para ofrecerle hacerse cargo del mismo. Es imposible. Dice Leonardo. Yo no soy la persona competente para misión tan delicada. Pero el sacerdote insiste con lágrimas en los ojos. Son pobres huérfanos que encontrarán en usted un padre bondadoso que sabrá guiarlos bien. No, no. Pero, sí, en realidad es necesaria mi cooperación. Acepto esta pesada cruz y consagro mi vida a la niñez más pobre. Acepto hasta que se encuentre una persona más preparada que yo. Persona que jamás encontrará y Murieldo será rector de los Artesanitos por 34 años, salvando a dicho colegio de la ruina en que estaba. Fue presentado como nuevo rector el 8 de diciembre de 1866. No fueron fáciles los comienzos. Pasó por duros momentos, pero con su bondad e ingenio logró apaciguar los ánimos de los acreedores. Tenga paciencia. Le pagaré hasta el último centavo, pero no prive a los pobres niños de lo necesario. Sus días transcurren entre las arduas labores y mucha veración ante el sagrario de la capilla del colegio. Jesús, sé mi fortaleza. No abandones a estos huerfanitos. Confío en ti. Estoy seguro de que seré escuchado. Pero, no todos los acreedores se tranquilizan. Una mañana, justo antes del desayuno de los muchachos, le avisan a Leonardo. El panadero dice que no entregará más pan hasta que se cancele toda la deuda. Tengan paciencia. El pan llegará. Y el pobre Murieldo se aleja pálido y entristecido. Se da cuenta que la cruz que lleva sobre sus hombros se torna a veces más pesada. Un día se le presentó el carnicero muy enojado. Págueme las deudas, si no lo mato. Tenga compasión de mis pobres niños. Y de esa manera podía Leonardo ir arreglando los problemas. Y así, cada día bajaba Leonardo a la cocina para asegurarse que no falte nada. A pesar de las múltiples ocupaciones, Leonardo gustaba de divertir a los chicos con ejercicios de prestidigitación o jugar a la pelota en el patio organizando desafíos. El porvenir de la ciudad era sin duda la industria metalúrgica. Murieldo prepara a sus obreros y enriquece los talleres del colegio con prensas, tornos, sierras y otras herramientas. Murieldo los preparaba forjando jóvenes decididos y expertos artesanos. Imprentas y periódicos de Turín se disputaban a los ingresados. Y muchos de ellos llegaron a ser grandes empresarios. Y al trabajo práctico añade el estudio de materias literarias, idiomas extranjeros, dibujo profesional, matemáticas, etc. Hasta crea la banda musical del colegio, que participa de los desfiles de la ciudad. Por supuesto, tampoco faltó la enseñanza de teatro y de gimnasia artística, con cuyos representantes supieron ganar un concurso internacional. Debido a los problemas económicos, Murieldo se ve obligado a llamar a la puerta de los ricos por ayuda. No tienen casa, son huérfanos, pobres y abandonados. Decía el buen rector, pero no todos lo escuchaban. Entonces se refugia bajo el manto de la Virgen de la Consolata, a quien su madre lo había consagrado de pequeño. Y a la puerta de su templo pide ayuda con una pequeña alcancía. Teólogo Murieldo, usted aquí. Vuelva al colegio, que enseguida iré a verlo. Una hora más tarde lo visita, le hace una donación y promete ayudarlo más aún. Y le ruego, tenga más cuidado de su salud, porque todavía no se ha restablecido de la última enfermedad. Hasta sus amigos de antaño no comprendían como Murieldo, hijo de una noble familia, seguía una vida de martirio por amor a unos chiquillos de la calle. ¿Retirarme? Oh no, confío en el señor, que es la única esperanza de mis fatigas. Sin embargo, la situación económica se vuelve siempre más precaria. Desde la administración le piden que ya no tome más alumnos, pero en ese momento llaman a la puerta. Una pobre madre con sus dos pobres hijos, entre sollozos, le dice. Padre, por amor del cielo, tenga compasión de estas criaturas. Debo hospitalizarme y lo más seguro es que el mal que padezco me matará. ¿A quién irá si usted no los recibe? La miseria conmueve a Leonardo, y en contra del consejo de administración, los recibe afectuosamente. Gracias, y que Dios los recompense. Puedo irme tranquila. San Leonardo, preocupado no solo por el presente, sino por el futuro de la obra de los artesanitos, decide fundar la congregación Josefina. San José quiere que salga de entre vosotros una legión de voluntarios que se dedica a la formación de la juventud. Quien oiga la voz del amigo divino y decida seguirla, se une a nosotros bajo la bandera de San José Artesano. ¡Henos aquí! ¡Listos para conquistar tan alto ideal! Contestan muchos jóvenes generosos. El obispo de Turín recibe con alegría la fundación de la congregación y da su bendición. Y el 19 de marzo de 1873, en la Capilla de los Artesanitos, San Leonardo funda definitivamente la congregación religiosa que todos conocemos como los Josefinos de Murialdo. Con Leonardo, la congregación se expandió a Italia, y luego de su muerte, por todo el mundo. África primero, más tarde Brasil y Ecuador. Luego Argentina, Chile y Estados Unidos. México y la India, donde el Señor quiera que el espíritu Josefino llegue. Leonardo Murialdo fue beatificado en 1963 por el Papa Pablo VI y canonizado por el mismo pontífice en 1970. San Leonardo Murialdo se abandonó con confianza a la providencia, realizando generosamente la voluntad divina, en el contacto con Dios y dedicándose a los jóvenes pobres. Este fue su camino de santidad para vivir el mandamiento del amor, hacia Dios y hacia el prójimo. Y es también el camino de santidad que nos invita a vivir en nuestras vidas. Porque, si estamos en manos de Dios, estamos en buenas manos.